Siempre sus nombres proclamaremos, Cristobalito, Antonio y Juan. Creo que vivimos hace tres años un momento muy importante porque recibimos el don de la canonización de los niños mártires en Roma. Ahí compartimos esa alegría, estuvimos juntos y Tlaxcala ofreció tres niños santos a la Iglesia y al mundo. Ya no son solo de Tlaxcala sino que son para la Iglesia Universal. Quiero agradecer a la licenciada Anabel Avalos en Colteca, presidente municipal de Tlaxcala y a todo el cabildo su sensibilidad por presentar a nuestro pueblo valores que ayuden a forjar una sociedad más humana. Sobre todo ahora que vivimos tiempos adversos con la pandemia. El 18 de octubre de 2017, tres días después de que el Papa Francisco proclamara santos mártires a Cristobal, Antonio y Juan, tuve la oportunidad de saludarlo y agradecerle a nombre de nuestro pueblo tlaxcala la canonización de los protomártires de América. Luego, le entregué una pequeña estampa de la hermosa pintura de los niños mártires de la maestra Gabriela Rosano. El Papa la contempló en silencio y luego exclamó, Estos niños fueron valientes, generosos, audaces, creativos y de sola imagen. El maestro Ramírez Ponzanelli elaboró una escultura inspirándose en esa pintura y así proyecta los valores de los santos niños que describió el Papa. Ellos son los mejores hijos que ha tenido Tlaxcala y son ahora modelo de vida y santidad, no sólo para nuestro pueblo, sino para la Iglesia Universal. Esta hermosa escultura nos alentará a asumir la vida, la fe y las responsabilidades que tenemos para el bien de nuestras familias y de nuestro pueblo. Muchas felicidades. Es un gusto para su servidora darles la bienvenida a este evento de gran importancia para el municipio de Tlaxcala y que engalana los festejos que realizamos para celebrar el 495 aniversario de la Fundación Gracia de Tlaxcala. La revelación del monumento a los niños máctiles de Tlaxcala es el resultado de un proyecto que nació en octubre del 2017 cuando, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó a Cristóbal, Antonio y Juan, niños tlaxcaltecas que defendieron su fe a costa de su vida. El testimonio de fe de los niños ha sido recordado en nuestro estado durante casi 500 años. Su espíritu prevalece en muchas familias y nosotros nos sentimos afortunados de pertenecer a la generación que estuvo presente cuando Roma les concedió el reconocimiento como santos de la Iglesia Católica. Hoy, 4 de octubre, le rendimos tributo y aquí está una escultura en honor a su memoria, a su inocencia, a su valor, a su fuerza. Realizar una obra de arte siempre ha sido una enorme encomienda, más si como artista plástico uno tiene que llevar el sentir. Los niños mártires, quiero comentarles que hice varios trabajos previos, pequeñas obras basado en el estudio antropológico que se hizo para llegar a la forma que hoy tienen y de pronto la señora Presidenta me hace una observación y me dice, eran mártires, pero fueron felices y lo hicieron por ello. Había platicado con el señor obispo, quien me hace un encargo en primera instancia, los había hecho yo de pie, como había sido la primera imagen que se había autorizado, pero hicimos un encargo. ¿Por qué encargo y viendo hacia la parte alta? Porque ser mártir implica sí haber tenido un sufrimiento, pero por una lucha y ellos lucharon por una libertad, por lo que ellos sintieron en ese momento que era amar a su fe, amar a su gente y darles esa luz que la necesitaban. Hicimos el cambio y después me dicen, ¿y la alegría? El señor obispo tiene esa de comienda. Tenemos que estar alegres. Y ahí vi lo que era la risa, la sonrisa, la alegría, la felicidad de entregarse. Y los niños cuando son alegres y felices, se lo toman como cosa seria, no es algo menor. Ellos son felices porque están en ese momento sintiéndolo. Comprender verdaderamente que hubo niños que estaban entregando su vida por una fe, por una fe espiritual que llevase a una mejoría a todos y plasmarlo no fue cosa fácil. Tuve que sentirlo, tuve que inspirarme y gracias a las palabras de la señora presidenta, del señor obispo, encontré aspectos personales. El artista debe encontrar eso. Yo soy hijo de un padre que fue alcohólico, hoy ya no está, pero mientras modelaba estas piezas encontraba esa alegría de haber sido su hijo y esa gratitud por estar vivo. Eso quise plasmar y quiero que represente en todos esos niños que tenemos y cómo podemos ser grandes, verdaderamente grandes. Y a los niños siempre pensamos, dejémosle el futuro mejor a los niños, pero no nos detenemos a pensar los niños qué futuro nos están dando con ese embelezo y con esa sonrisa y con esa dulzura que espero haberla transmitido y que a muchos verdaderamente espiritualmente les haga un cambio y puedan tener ese sentido de fe hacia ellos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. El propósito de que podamos tener el día de hoy este monumento, esta estatua, en recuerdo de los niños mártires de Tlaxcala, pero no solo eso, sino también dejando así una constancia artística para la ciudad, de unión y de identidad de todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.